No importa perder, mientras quede en positivo Ojalá que quede en negativo Tú vas a quedar en negativo Te van a poner los ojos rojos Todos en Colombia son así Nada más María ¿Estás discriminando? Te crees muy dura por no contestar, ¿verdad? No eres dura Eres María Esos animales mataron a Polonsky No, mataron a María Yo juego un juego más difícil de lo que estoy jugando Estoy jugando juegos feos Estás jugando gato, single player Yo estoy jugando osu No sé de qué sea Es serio, no es por eso No sé de qué trata ¿De qué trata? A ver, cuéntanos, ilumínanos Osu, que yo sepa es un... Llamatita sea para mí Trata de llegar un... más o menos así como de tocar notas con el mouse Tocar la moral Mariana, está prohibido tocar la moral a los hombres Yo dije que la moral, yo dije que no Mariana, andes tocando eso Andes tocando la moral María, por Dios Madre mía Lo dicen por experiencia Dimitri, te he dicho que no hables como Willy Es que... es que como no quieres que hable como Willy Porque está María ahora y María es María Hijo, hay que guardar la cara No, 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 calma Yo quería hacerle una pregunta a ustedes ¿Yo soy bipolar? No ¿En serio? Es que me han dicho bastantes veces que yo soy bipolar Yo pregunto, ¿soy bipolar? No lo eres ¡Eh! Ahora vas a morir No sería interesante vivir tu vida así Entonces María, ¿cuál fue tu parte favorita? ¿Sí? ¿Qué? No, si no va a esto No, yo voy a seguir jugando, pues termino y veo a mi Yuri ¿Yuri? No, no, no Después terminas y... Oye, dijiste Yuri, ¿apoco vas a jugar en Modern Warfare 3? ¿Sí? Es que sí, güey, dijo Yuri Que Yuri no era uno que salía en Modern Warfare 3 Pero, pero no creo que ella se está refiriendo a eso ¿No? Es que verás en Okinawa Yuri, si te digo otra cosa ¿Qué, güey? No sé Bueno, luego me dices, güey Es... Cosa de Asia Oriental Cosas de la... De la Tierra del Sol Cosas de... ¡Sí! Qué sexy soy para jugar esto Y yo qué glorioso soy para el Sniper Y no ando celebrándolo a toda Rusia El Sniper es fácil, no me digas que no No, no lo es Hija Hija A ver, ¿en qué juego? Hija En todo Oso, oso Eso es El término que estás buscando tal vez sea flancotirador Flancotirador, Sniper, tirador, lo que quieras Ustedes nunca se conectan y cuando se conectan nunca juegan nada conmigo Son unos marquitos hijos de ti María, créeme que cuando... María, cuando yo estoy en Call of Duty ignoro... Ignoro cualquiera Además, si ahorita ya estuviera en Call of Duty ni se estaría hablando Ajá Yo te estoy prestando toda mi presión Estamos esperando órdenes Ah, yo soy Sniper Que Franco está fácil Dice que Franco está fácil Ay, niña Nada más María Se cree muy dura por no hablar No, es dura Es asque Una pregunta ¿Nunos de ustedes volvieron a jugar ese 4-le-a-i? No, no te entendí nada Si ninguno de ustedes volvieron a jugar ese 4-le-a-i Ah, bueno Pregúntale No, yo estoy bien, gracias Yo estoy bien, gracias No estoy pa' mi visión No estoy familiarizado con el lenguaje que acabas de usar Eh, que si ustedes volvieron a jugar ese 4-le-a-i No, volvimos a Rusia No hay héroes Ah Que si han jugado ese 4-le-a-i o dejaron de jugar Ay, María María María, ese juego yo no lo jugué O sea, lo jugué por obligación Nada más para ver qué tal Para hacer a Mendoza contento Ándale A la semana lo quité A la semana lo quité, en serio Así que para ti, güey, no me gustó Es un juego sexy ¿Por qué dices que todo esto es sexy? Porque todo lo que yo juego es sexy Y todo lo que yo hago lo convierto en gloria Ah, es feo No es cierto Yo siempre tomo el control Por eso me puse exceso De medios Contra medidas, dices Se pone exceso de medios Y lleva pistola ¿Qué hora es? Acabo ¿Qué? ¿Qué? Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios ¿No, hijo? ¿Todavía nos acabamos? No ¿La bandera todavía no? No, bueno ¿Descoy la ganación? Nunca voy a ganar contigo No, María ¿No tienes play? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué hagamos contigo? ¿Qué quieres que hagamos? ¡Malditos insensibles! Se pronuncia ¡Malditos infectos! Sí Se pronuncia ¡Ganar! ¡Malditos infectos! ¿Qué dices de... ¿Qué dices de... ¿Qué? ¿Qué hay en español? ¿Los hijos de su madre? Claro Algunos días tendrán una play Y será una play 4 Y ustedes tendrán envidia Mucha envidia No, tendremos Xbox One No es cierto No, no, no Xbox One No, eso es para capitalistas Para los comunistas Tenemos... ¿Por qué no es gay? No es cierto, María Yo no soy gay Bueno, entonces, ¿cómo es que llamaste, wea? El término que estás buscando es J. Oye, el término que estás buscando no lo diré, porque está en un presente. Hija, ¿cómo puedes llamarme si ves que abajo está Dimitri? ¿Por qué no te pones tu nombre? Dimitri Petrenco, que es la wea. ¿Wea? Ay, si no fuera por él, en este momento estuvieras hablando alemán. Mira, María, con mis gloriosos puños de horror e implacable crueldad, soy la herramienta de la destrucción, la ira y la furia. Solo te pedí su nombre. No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué? Si intentara matar a una mosca, la mosca se suicida. No, pero las mosca tienen el sharingan, por eso no las puedes matar. Sí, claro. ¡Que no quigan! ¡Andai! Que no quigan! ¡Andai! ¡Suscríbete al canal!